El Muro ¿De verdad queréis salir de nuevo? Dejadme acompañaros No seas necio, no eres soldado Pero soy luchador No sois los únicos Quieren cruzar el Muro también No queremos cruzar el Muro, debemos hacerlo Nos vendría bien la ayuda Sois el perro Os vi una vez en Invernalia Esperábamos que nos ayudaran algunos de los vuestros Hay un propósito más elevado Y lo servimos juntos Lo sepamos o no Nosotros daremos los pasos No podéis ir a la expedición tras el Muro ¿Cuántos hombres traéis? Pocos ¿Vamos con vosotros o no? Estamos en el mismo bando ¿Cómo es posible? Todos respiramos Aquí estamos todos En el confín del mundo En el mismo momento En la misma dirección Por la misma razón Ya no estáis en la guardia de la noche Sois el rey en el norte Soy el único aquí que los ha combatido Soy el único aquí que los conoce Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres El pueblo libre nos ayudará Conocen el norte real mejor que nadie Vos parecéis, Usain ¿A quién? A vuestro padre Vuestro padre me dio esta espada Vuestra es Vos y yo no hallaremos mucha dicha aquí Podemos defender a quienes no pueden pertenecerse Somos soldados Debemos saber por qué La muerte es el enemigo El primer enemigo Y el último El primer enemigo ¡Réplegaos! 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 ¡Suscríbete! 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 Señor de Luz, muéstranos el camino. Ven a nosotros en la oscuridad y conduce a tus siervos a la luz. ¡Suscríbete! ¡Marchaos! ¡Vamos, marchaos! ¡Marchaos! Lo siento mucho. Ojalá no hubiéramos ido. Los dragones son mis hijos. Son los únicos hijos que tendré. ¿Lo entendéis?